Para cambiar la batería correctamente, sujete el dispositivo con dos dedos. Primero abra un lado del compartimiento de la batería y después abra el otro lado. Abra el compartimiento de la batería hasta que esté completamente visible. Voltea el samba con cuidado para dejar caer la batería. Coloque el samba en una superficie plana como una mesa y ponga un dedo encima. Primero, levante un lado de la cubierta y después levante el otro lado. Retire la cubierta completamente del procesador de audio. Use la herramienta proveída para manipular la cubierta imantada. Coloque la herramienta para manipular la cubierta imantada en la ranura de la tapa y gírela en sentido antihorario. Retire el conjunto de imán de la herramienta para manipular la cubierta imantada. Coloque la tapa entre el nuevo imán y la herramienta para manipular la cubierta imantada e inserte el conjunto en el procesador de audio. Gire la herramienta para manipular la cubierta imantada en sentido horario para apretar el conjunto de imán. Coloque la cubierta del samba posicionando primero la parte posterior de la cubierta en el procesador de audio. Presione la cubierta hacia abajo, primero en la parte posterior y después en la parte frontal. Asegúrese de que encaje en su lugar. Presione ambos lados para asegurar que la cubierta queda bien fijada en su posición. Inserte la batería y cierre el compartimiento de la batería con dos dedos.